Llegaste al canal adecuado, aquí vas a aprender de maquillaje, de skin, de belleza y aparte te la vas a pasar increíble, de eso me encargo yo. Bienvenida a Mujer Guerrera Banorte y Guerreros, ¿están listos? Espérate, 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 antes de que te compartas información súper perrita y valiosa, no ando viendo que te suscribas al canal, que actives la campanita para notificaciones y que me sigas en redes sociales porque soy tipaz. Entonces nunca me duran los perfumes, así que me he dado la tarea de buscar, experimentar, probar y certificarme, güey, que estos perfumes valen la pena. Así que junté mis perfumes favoritos y te los voy a enseñar porque yo sé, está bien chocante invertir en un perfume caro y que no te dure, así que no te preocupes. Estos son el pedo y te van a encantar. Perfumes, güey, perfumitos. ¿A quién no le gusta oler rico en esta vida? A lo mejor no nos podemos bañar, no, no sé qué ansiedad, hay que bañarnos, pero el perfume no puede faltar. O sea, la neta, el que le guste oler feo, por favor, venga conmigo y le voy a dar una cachetada. No, no se quedan tranquilos, todo en orden. Los perfumes y las lociones son el pedo, son vida, güey. La verdad es que nos hacen personas más felices, olemos más rico, conquistamos más gente, o sea, otras salvajes indomables. Así que junté perfumes que yo ya he probado, que me gusta, que pasan la prueba de tiempo, güey. Porque no sé qué tiene mi pH, que neta, no me duran nada los perfumes. Me ha pasado que neta, amigas, en el antro, a dos metros de distancia, y huelen un chingo a perfume. Y yo, tipo bañada en tres kilos, es de que no huelo ni madres. Yo sé, es frustrante, así que tú ponte cómoda, que aquí yo te voy a decir los mejores. Ok, quiero recalcar que a mí me gustan mucho los perfumes dulces, así que en la mayoría que vas a ver aquí son perfumes dulces. Una disculpa, no te traje como que tropicales, de menta, que exóticos, porque la neta no, güey. A mí me gustan bien pinche dulces. Entonces, entre más dulces mejor, nada más para que sepas, porque nada, que no diste variedad o algo así, pues, güey, es que no me gustan, a mí me gustan los dulces. Ok, yo creo que este es mi favorito por mucho. O sea, la neta va a estar muy difícil, porque ahorita tengo muchos favoritos, pero yo creo que mi favorito número uno es este de Lancome. Que yo creo que con enseñarte el bote, todos lo reconocemos, es el de La Vida Es Bella de Lancome. Yo creo que este es el top seller de Lancome en cuanto a perfumes. Todo el mundo lo conoce, mucha gente lo ha probado. O sea, güey, yo creo que, no, tatuado aquí, La Vida Es Bella, claro que sí. Este perfume está hermoso, el empaque, güey, creo que está súper girly, súper cute acá. Es súper dulce y la verdad es que dura mucho y sí huele potente y no son de esos perfumes que tienes que echarte tipo pa, 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 pa. No, o sea, nada más de que chica, 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 y ya estás para irte a triunfar. Este me gusta bastante, lo consigues en Sephora, en Liverpool, en Palacio de Hierro. Creo que en Mercado Libre y en Amazon también lo venden, pero yo la neta creo que la segura es irte a Liverpool. Liverpool y Sephora, tengo entendido que están al mismo precio, pero yo he visto que en Liverpool tienen diferentes como mililitros. Y uno está más barato y otro más cariñosito. Y en Sephora creo que nada más manejante que una versión que es la más carita, obviamente. Siguiente perfume que este, güey, yo los culpo. Si está ahorita el cargo en mi tarjeta es por ustedes, porque ustedes me lo recomendaron en TikTok. Y claro que yo también sigo sus recomendaciones. Aquí es gastar, gastar, güey. Yo los hago gastar y ustedes a mí. Así que compré el perfume de Good Girl de Carolina Herrera. Este taconcito, güey, está bien perrito. O sea, yo lo vi yo, güey. Se me hace que lo quedó más por el taconcito que por el perfume. Nada más una cosa, por favor, no sean como yo, fui un animal. Y yo vi el perfume y dije, güey, pues el taconcito pues para algo es. Y en eso que lo aplasto, porque según yo en mi lógica, de ahí va a salir el perfume. No lo hagan, por favor. El taconcito, ahí como lo ves, no sirve ni madres. Nomás está de adorno, literal, aquí le picas y sale. La neta me salió carito, así que no le voy a picar porque no quiero que se gaste. Pero le picas aquí y sale el perfume. La verdad es que está muy coquetón. Cre... Coquetón, güey. Qué señoras son, eh. Sos. La verdad, o sea, eso sí. No es como un empaque tan cómodo. Así como que, ay, güey, déjalo hecho en la maleta o en mi bolsa. Siento que el tacón está como en peligro. Eso sí, si alguna vez lo traes en tu bolsa y te pasa algo, sobres con el tacón, puedes defenderte. Espero que no sea necesario. Pero yo creo que es eso. O sea, a lo mejor no es un empaque como tan cómodo de meter en una bolsa, en una maleta, no sé. La verdad es que huele súper padre y no es tan dulce. El pasador de La Vida es Bella es bien pinche dulce. Y este de Carolina es... Ay, mi clima está goteando. Bueno, si se arma el tsunami aquí en mi cuarto, ya saben por qué. El de Good Girl, la verdad es que no es tan dulce. Está curioso, no sé cómo explicar este... Iba a decir sabor. Este olor es como dulce, pero como que serio. O sea, está un poquito fuerte. El de Lancome de La Vida es Bella es de que dulce, tipo, te bañaste, güey. Dulce, niña, casa de valores, claro que sí. Adóptame, por favor. Y el de Carolina Herrera es más como que... Hola, soy dulce, pero misteriosa a la vez. ¿Sabes? Es como un olor misterioso. Como dulce, fuerte, serio. Como que no es tan de niña, casa de valores. Yo creo también por eso el taconcito aquí, perrito. Siento que es como un olor acá, tipo abogada. Como se pueden haber dado cuenta, soy cero experta en ese tema de perfumes, ¿verdad? Así que a lo mejor hay personas más capacitadas que yo que te pueden decir como que los olores de que súper desglosado, de que tropical, con un poco de coco y menta y jazmín. No, o sea, yo es de que súper dulce y dulce como que un poco amarguito. O sea, no tan potente de dulce. Espero que me entiendan. Tercer favorito que este se hizo súper viral en TikTok es el de Eau de Demo de Givenchy. Este perfume también es dulce, pero al igual que el de Carolina Herrera, no es como tan dulce tipo Can Can Paris Hilton. O sea, es como más dulce dándole un toque tropical. Bueno, no. ¿Tropical qué, güey? Eso no es un perfume, la me la estoy bañando, no. Toque frutal, ándale. Esa es la palabra. Como que entre dulce y frutal un poquito. La verdad es que el empaque está padrísimo. Dura muchísimo. La verdad, eso sí. En cuanto a aroma, me gusta más el de Carolina Herrera, pero yo creo que el de Givenchy dura más el aroma. O sea, duración hasta ahorita, vamos, la vida es bella. Este, Givenchy, y al final el de Good Girl de Carolina Herrera. Pero, en cuanto a aroma, me gusta más el de Carolina Herrera. Así que, pues bueno, pros y contras. Este está muy padre y, por si no se habrán dado cuenta, tengo una enfermedad con las tapas, así que próximamente van a ver muchos perfumes y su tapa. De verdad, no sé. O sea, voy a un grupo de apoyo. Hola, su Florencia y pierdo tapas. No sé por qué. También en el maquillaje, en el skincare, no sé qué hago con ellas. Pero bueno, así que, pues ahí está. Ahí está bien cuidado, pero le falta la tapita. Así que, aquí está el perfume. Este yo lo compré en Walmart. La verdad es que en Walmart hay muchas ofertas buenísimas de perfumes. De repente, como que en Liverpool y así, está mejor el precio porque es de más mililitros. Pero este me costó $1,800, creo. Y según yo, en Liverpool, Sephora y así, está de $2,000 para arriba. Así que, estuvo en oferta. Siempre checa en Walmart las ofertas de perfumes. La neta, están buenísimos y hay muchas opciones. La neta, cualquiera que he buscado, lo encontré. Así que, wey, Walmart, no te acabes. Me tiró un parote con ese perfume. De hecho, según yo, eso es lo que pegó mucho a mi TikTok. Que dije, que guay, lo encontré en oferta en Walmart. La verdad es que, muy buena opción. Siguiente perfume que lo usé muchísimo tiempo. Sobre todo, cuando empezó la cuarentena. O sea, de hecho, como que, no sé si les pasa que ciertos aromas les traen recuerdos. Pues, este perfume me trae muchos recuerdos de una persona en particular. De experiencias de la cuarentena. Como que, no sé. Por eso, yo creo que ahorita, o sea, bien perricursi. No lo uso tanto porque ese perfume me recuerda ciertas cosas. Muy bonitas y todo. Pero, como que a veces, pues, uno no quiere recordar. Así que, este perfume, pues, ya no lo uso tanto. Pero, en su momento, vean esto. O sea, la neta, lo usé muchísimo. Es el de Garden de Dolce & Gabbana. Me da mucha risa que estos dos perfumes, literal, se los copié a dos amigas. Hace cuenta que, este, una amiga, me abrió la puerta de su casa y olía un chingo perfume. Y yo, o sea, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, gracias por invitarme a tu casa. Pero, ¿qué perfume traes? Y ya me lo pasó. Y te digo que lo busqué en Walmart porque, perritas y ahorrativas. Y este también, una amiga, me dio pena porque no me llevo tanto, tanto, tanto con ella. Y, pues, dije, wey, me voy a ver bien esto. Creo que, hola, ¿qué perfume traes? Entonces, como que fui a cenar con ella y otra amiga, todo súper bien. Y, hasta el final de la noche, fue como, oye, ¿qué perfume traes? Que hueles bien rico. Y ella, que, ay, sí, ¿verdad? Me lo acabé de comprar. Se llama de que Garden de Dolce & Gabbana. Y yo, oye, una disculpa, pero, pues, yo me lo voy a burtar. Y ella, que, sí, claro, búscalo. Y me lo compré. Muy buena opción. La verdad, digo, al final del día, creo que nada más cambia el bote y los mililitros son prácticamente lo mismo. Pero, si te fijas, de todos los botes que te acabo de enseñar, creo que este es el que tiene menos y me costó como tres mil y alo. O sea, Dolce & Gabbana, pues, sí está medio cariñoso. Y no viene tanto, pero, hasta eso, pues, ya casi voy por un año con él y, pues, está rendidor. Digo, también ahorita por todo el momento perriculsi, pues, ya lo dejé de usar, ¿verdad? Pero, bueno. Siguiente perfume, que este tengo un poco de sentimientos en contra. Lo puse al último porque el aroma. El aroma está perfecto. Me encanta. Pero, la verdad, es que de todos los que te acabo de enseñar, neta, no me dura casi nada. Es el de Black Opium, Opium, Black, Black Opium, creo que se dice así, de YSL. Según yo, este es como súper popular, un chingo de beauty bloggers o youtubers que se dedican a contenido de perfumes. Siempre enseñan este en su top 10 favoritos. La verdad es que está muy padre y mucha gente dice que dura bastante. Yo discrepo, no me duró casi nada, pero el olor, güey, está a su perra madre. Te lo pones, güey, y de que ya te ofrecieron matrimonio en algún lugar del mundo. Ahora vamos con el último perfume. Este lo puse al final, no porque me guste menos, sino porque es el más nuevo que tengo. Entonces, como que no tengo tanta experiencia con él. Que es el de Pure XS de Paco Ravane. Este me lo recomendaron en esta cuenta que venden perfumes. Te lo recomiendo muchísimo. También venden lociones y la verdad es que te consigue el que tú quieras, te da buen precio. Y aparte te recomienda. Y que cuál es el que está en tendencia de que no te lleves los que todos se compran. Mira, te recomiendo este y así. Este me encanta. Sí me dura bien, la verdad. Creo yo que a lo mejor en duración no está igual al de Lancome. El de Lancome me dura muchísimo. Yo creo que este lo pondría como lugar número 4, lugar número 3 de orden de perfumes. Pero te digo, lo dejé al final porque es el más nuevo que tengo. Entonces siento que me falta un poquito más de cabio, un poco más de experiencia. De que a ver, pues cómo se comporta el perfume, de que cuánto me dura y eso. Pero está muy bueno. El empaque está súper perrito, la verdad. Este para que veas sí es como dulce, pero está un poco más inclinado a frutal. Siento que estuvo bien revuelto. De que a ver, güey, sí te gustó, pero lo pusiste al final. Pero no es al final porque no te guste menos, sino porque es el más nuevo. Entonces va al principio. Ya sé, oigan, una disculpa, las hice bolas. Pero el punto es que está chido. Va en el lugar como tercero o cuarto. Pero lo puse al final porque pues es el más nuevo. Y es el como... Pues sí, es el más nuevo. Otro perfume que ya no tengo aquí, pero yo creo que fue de mis primeros perfumes como que un poco más cariñosos que me compré. Fue el de Dior, que típico, güey, que ese comercial lo hemos visto como 40 mil veces en la tele, que sale la mona rubia, que no la cambian, de que Dior, 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 güey, güey. Parece que estoy hablando de que Parcel en Harry Potter, de que Dior, o sea, cero sexy mi pex, o sea, cero bueno mi francés, pero bueno. Este perfume, la verdad es que el olor, sí diría que no es un olor como tan juvenil en mi perspectiva. Eso fue lo único que no me gustó, ese perfume como que me lo compré. Me encantó el olor, pero sí fue como tan leve señorial, como que no se me hace tan juvenil. En duración, la verdad, está bueno, o sea, no es como que dura tres días, pero tampoco te dura una hora. Creo que es término medio, sí dura considerablemente. El bote está precioso, la verdad es que está súper perrito, sí cuesta como tres mil y algo, o sea, por ser Dior, obviamente está un poquito más caro. Entonces, yo te lo recomiendo, hace mucho que no lo uso, hace como dos años y medio. Y la verdad es que no sé en qué calificación ponerlo o en qué lugar, porque digo que no me acuerdo tanto. Lo único que sé es que dura, pues, más o menos, y el olor está como dulce, un poco más señorial. Por último lugar, que tampoco tengo aquí, pero siento que es un perfume que las que les gusta, muy, muy dulce y quieren como un perfume accesible. El de Can Can de Paris Hilton lo encuentras en Amazon y cuesta como 500 pesos y la neta está súper dulce, dura bien y está en precio accesible. Según yo está en ese precio, porque pues, digo, pues sin ofender, pero según yo Paris Hilton, pues ya fue. Y aparte es como un perfume muy viejo, entonces como que según yo ya se devaluó la marca, no sé. Pero está muy dulce, muy padre y pues papi Amazon, claro que sí, al igual y puedes buscarlo ahí en ofertilla. Y ya, esto fue todo el video, espero que te haya gustado. La verdad es que te digo, yo no soy experta en perfumes, entonces no te puedo dar una descripción tan larga de que sí, el aroma y esto y la madre. La neta no, es como que a ver cuánto dura, está chido, está no, dónde lo compro. Ok, literal, ese fue el objetivo del video. La verdad es que ya me habían, una vez me habían comentado de que hoy recomiendo más perfumes. Y ahorita no sé por qué, soy catadora oficial de desodorantes y perfumes, como que de repente con ciertas categorías de belleza, bien propio yo, como que me obsesiono. De repente sé que quiero probar correctores, quiero probar iluminadores y luego fue que quiero probar desodorantes y ahorita ando con los perfumes de súper novedad. Y a mí soy adicto, oigan, me encanta probar perfumes y como que oler diferente y luego como que de repente los junto para las ocasiones. Por ejemplo, de repente para el diario me gustaba mucho el de Garden. Ahorita para eventos especiales me gusta el de Paco Rabanne. Cuando tengo un evento de día me gusta el de La Vida es Bella. Para la noche claro que sí me pongo el de Good Girl de Carolina Herrera. Dependiendo la ocasión me gusta tener un olor en específico y me gusta, como que siento que le pongo un poco de personalidad, como la experiencia, al momento, al outfit que traigo al maquillaje. Entonces esto de tener varios perfumes me gusta. Pero pues güey, no seas como yo y tipo cuida tus finanzas. Así que no tienes que comprar todo esto, yo te digo las opciones y ya tú elige el que más te gusta. Acuérdate que ahorita en Liverpool, en Sephora creo que sí, en Palacio, sí puedes como oler los perfumes. Entonces yo te recomiendo que antes de comprarlo lo vayas a oler para ver si te gusta y ya con eso ya chingaste. Bueno, no se te olvide suscribirte al canal para que te dé notificación cada vez que sea un nuevo video y para que apoyes a esta mujer guerreaba norte. Tampoco se te olvide seguirme en redes sociales porque soy tipasa y te la vas a pasar increíble. Y tampoco se te olvide revisar los videos que están en la caja de descripción, la lista de reproducciones, mis videos en general y así. Los quiero un chingo, listo, vete a triunfar.